No dejes de luchar, no dejes de luchar por un gobierno obrero, obrero y popular. No dejes de luchar por un gobierno obrero, obrero y popular. No dejes de luchar por un gobierno obrero, obrero y popular. No dejes de luchar por un gobierno obrero, obrero y popular. ¡Se siente, se escucha! ¡Arriba los que luchan! ¡Se siente, se escucha! ¡Arriba los que luchan! ¡Se siente, se escucha! ¡Arriba los que luchan! Vaya de la ancho, donde se vienta la flor. ¡Arriba los que luchan! ¡Arriba los que luchan! ¡Arriba los que luchan! Nos dijeron y nos han dicho por todos lados que nosotros estamos locos, que nunca vamos a conseguir el objetivo. Nosotros, como el saludo que vamos a dar como Unión Clasista Trabajadores, es que nosotros todos tenemos que unirnos. Ya, basta de la usurpación. Basta de decir que nosotros no militamos, que no tenemos una fuerza política. No, no compañeros, no más. Es hora de alzar la voz y decir de una vez por todas no a los que vienen siempre pisoteándonos, a los que han tratado mal a los trabajadores. Ya basta compañeros, es hora de que las manos levantémoslas de una vez. Y de verdad, esto no es una lucha de uno. El compañero Allende, compañero Víctor Jara, murieron por nosotros. Como trabajador, como integrante del Frente de Trabajadores, como mapuche, como militante de esta izquierda revolucionaria que no tranza, que no se vende al sistema, hemos venido hasta acá a rendir un homenaje a todos los compañeros que cayeron acá. Pero la mejor manera de rendir un homenaje a los luchadores que fueron asesinados acá y en todo el país, es levantando sus banderas, es levantando la lucha que ellos dieron. Compañeros y compañeras, creemos que como estudiantes es sumamente importante hacer un homenaje al compañero Salvador Allende. Pero esto no solamente se trata de homenajear y empezar a llorar, creemos que también hay que sonreír. Y el compañero Salvador Allende, yo creo que de la mejor manera que estaría feliz, es ver a los estudiantes, a los pobladores, a todos los que están hoy día en lucha, a los que realmente quieren los cambios sociales en este país, como hoy día lo están diciendo los mapuches allá en el sur. Compañeros, traigo el saludo de los trabajadores de la Confederación de Empleados Particulares de Chile. Nosotros creemos que estas instancias unitarias nos permiten mirar el futuro. Y el futuro, compañeros, es uno solo. La unidad, compañeros. El pueblo está clamando la unidad. Ese es el camino. Nosotros somos el sentimiento antifascista de la barra de los trabajos. Y para nosotros es una obligación estar acá, respetar los espacios que conmemoran a los caídos en dictadura. Para nosotros es una obligación respetar todo, memoriarles, respetar todo lo que conmemora al detenido desaparecido, a las víctimas y a los torturados. También... ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal!